Pittsburgh, Pensilvania, anoche Obama llamó a votar por la vicepresidenta apuntando en particular a los hombres negros a quienes criticó, sugiriendo que no le están apoyando con ese mismo entusiasmo con el que apoyaron a él hace bastante tiempo Obama tiene previsto recorrer los estados clave en las próximas semanas para poder insistir en la importancia de votar